El mensaje que tenemos que trasladar a los ciudadanos es que Partido Popular y Ciudadanos son un bloque moderado, es un bloque que sabe gestionar, es un bloque que está por la bajada de impuestos, por dar más libertad, por eliminar trabas burocráticas y responder a los problemas reales de los maileños y no sentarnos en mesas de negociación imposibles con pretendidos objetivos anticonstitucionales como está haciendo el presidente de gobierno ahora. A mí me parece que sí, sí, podemos dialogar tranquilamente, Juan Carlos, y con el máximo respeto a tu punto de vista, oye, si nos quieres ver a todos como presuntos o no presuntos delincuentes, pues oye, lo respetaré, no estoy de acuerdo ni mucho menos y me defenderé como gato panza arriba. Mira, vamos a ver, Pedro.